Para muchos de nosotros los lunes son una lucha sin tregua y más cuando suena el despertador. Esta lucha es formidable cuando hace frío y nos cuesta más que nunca levantarnos. Puede que esta batalla te lleve al estrés y al agotamiento, pero tener un lunes feliz, lleno de energía y de buenos momentos es posible. ¿Cómo? Con estos consejos para devolverle el color al comienzo de la semana. Así que, pues a tomar notas. El lunes es el mejor día de la semana para iniciar y hacer y crear nuevos proyectos. Piensa en aquello que deseas alcanzar en tu vida y ten la visión de los lunes como prioridad para poder lograr eso que quieres. Pues, obviamente, las personas que poseen mal humor son muy contagiosas. Participar y además podemos… Preocuparse y empezar la mañana cada lunes con una sonrisa, como fui yo. Claro, así es. Con amabilidad y tratar a los demás como quisiéramos que nos tratara a nosotros mismos. Y todos, además, se preocupan de hacer lo mismo con nosotros. Se ha comprobado que la música es un relajante y crucial y ayuda a cambiar el estado anímico de las personas, así que haz una selección de aquellos temas positivos y exclusivos para el lunes específicamente, que te levanten el ánimo como el pipiripao. Incluyen estas canciones energéticas que deseas escuchar siempre. De igual manera, es referencia de que puedes hacer un lunes distinto haciendo deporte. Crea una lista al final del domingo para iniciar aquellos compromisos que podrían generarte mucho estrés el lunes, como hacer el informe. Tratar de organizar tu cuarto. La ropa de tu trabajo. Ir a la peluquería o al salón. Si has pasado por un fin de semana fuera de casa, como ir a la playa que ahorita se presta, o al río, es recomendable que no regreses muy tarde el domingo para que te dé tiempo de descansar. Esto es recomendable para que vayas anticipándote a... El lunes que conlleva iniciar esta nueva semana. No solo los sábados y los domingos son parte de divertirse, puedes también pensar en actividades que te generen practicar en los días de la semana. Aquello que te produce placer, como ver una película, una salida con los amigos, un mensaje o caminata, o podrían ser esos masajes relajantes para el lunes. Así, pues, iniciar la semana como te hemos contado en este video. Una forma diferente de iniciar la semana de cuando cada una de esas opciones que pueden eliminar esas vibras negativas para un mejor inicio de semana. Así que ten pendiente que el lunes... Es el mejor día de la semana para salir y, además, cumplir todas tus metas y proyectos. Comenta, comparte y participa. ¡Gracias!